Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Sin Mente Musical. Dios los bendiga, que sigan poniendo a la gente a gozar con su gran música. Sin Mente Musical, feliz cumpleaños y que sigan gozando. Saludos, yo soy Gilberto Santa Rosa y quería saludarlos a través de este programa Sin Mente Musical. Quédense en sintonía con Sin Mente Musical. Hola a mis amigos de Univalle, soy Carlos Vives. Bueno, pues a todos los amigos de Sin Mente Musical, yo soy Fonseca. Hola amigos, yo soy Fernando Velasco, ustedes me ven y me escuchan aquí a través de Sin Mente Musical. Saludos a mi gente de Sin Mente Musical. Hola amigos de Sin Mente Musical, yo soy Lucas Arnau. Hola, qué tal amigos de Sin Mente Musical, yo soy Bahía. Hola, yo soy Felipe Peláez, quiero que sepan que voy a estar aquí con ustedes en Sin Mente Musical. Hola a todos, yo me llamo Guile. Qué tal amigos de Colombia, amigos de Sin Mente Musical, soy Axel. Qué tal amigos de Sin Mente Musical, soy Julio Navarro. Hola, qué tal amigos, te hablan Magnati y Valentino, la química perfecta, los imparables. Yo soy Mario del Doctor Crápula y quiero enviarle un saludo grande y de corazón a la gente de Sin Mente Musical. Yeah, esto es Lemen Blige, estamos aquí en Sin Mente Musical. Hola amigos de Sin Mente Musical, soy Pipe Bueno, no se despeguen. Qué tal gente de Sin Mente Musical, soy Santiago Cruz. Hola, qué tal amigos, somos Siam. Yo soy Andrés Cepeda, este es un saludo muy especial para la gente de Sin Mente Musical, nos vemos. Un saludo para la gente de Sin Mente Musical, nosotros somos los lobos, Baby Rastigri. Hola amigos, yo soy Dani Marín y quiero enviarle un saludo a toda la gente de aquí, de Sin Mente Musical. Un abrazo, su amigo Dani Marín. Hola, soy Luis Felipe González y estoy Sin Mente Musical, ahí nomás. Hey, qué tal amigos, les saluda Willy García y estoy aquí con mis amigos en Sin Mente Musical. ¡Epa! Hola, somos Herencia de Timbiquí, un saludo muy especial a Sin Mente Musical. Hola amigos, soy Oscar Mauricio Rodo y estoy aquí en Sin Mente Musical. Hola amigos de Sin Mente Musical, nosotros somos Yaco y Zebra y que te quede claro. Hola, qué tal mi gente, le habla Rakimi y quiero mandarle un saludo a mi gente linda de Sin Mente Musical. Te lo dice RKM, Vino Records.